No traigo su teléfono. Yo se lo paso. Pásamelo. Comunícame, señor. Prácticamente deben dejar entrar toda la gente. De forma respetuosa y atenta a todos. Claro, claro. Que si vamos a insultar como nadie me insultaron. No, nadie me está insultando a nadie. A mí sirve a avisar que insultaron. No, no, no. A todos vienen de la mejor forma. Quieren participar dentro del teléfono. Nosotros tampoco estamos a capricho. El teléfono va a subir y tiene que subir. No va a subir. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. ¿Vas a ver cómo será? Bueno, entonces tomarán medidas radicales. Yo creo que me estás amenazando. No estamos amenazando a nadie. No estamos amenazando a nadie. No contestes. Ni tampoco me amenaces. No está radicalizando el movimiento. Tú estás diciendo que no voy a subir. Por eso. Por eso somos la misma sociedad. Que pertenecemos a la misma sociedad. Pertenecemos a una sociedad. Pertenecemos a una sociedad. Y es la sociedad. Es la que le da de comer a usted la sociedad. Esos son los que chingan la nación. Esos son los que chingan la nación. A invitamos a que lo diga frente a la opinión. Pó desempeñese lo diga frente a medios comunicんと. Que lo digas frente a la sociedad. ¡Pero si acuerdan con los libres de la gente! ¡Qué fulfilled! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!